Se hace eco de algunas de las más bellas fábulas y leyendas sobre el origen del universo basadas en la música y las vibraciones. Aporta datos de científicos neuronales que explican cómo la música a través de sus vibraciones activa áreas del cerebro que dan explicación a la comprensión más que intuitiva de las técnicas de curación acusmática. Incluye especial atención a los templos como diapasones universales, templos templar, finar, cordial. Llegando a comparar la Catedral de Cuenca con un instrumento musical y la presentación del gran atanor sonoro como el resistencia alquímico de vibraciones que posibilita experiencias estáticas y la interpretación de la CUNYUS.